Luego de 20 años Luis Fonsi regresó a la escuela que lo vio crecer como estudiante y hoy lo recibe como todo un profesional. Con el propósito de ayudar a jóvenes interesados en incursionar a la música, el artista se unió a la Fundación Cultural Latin Grammy para hacer una donación de 5 mil dólares en instrumentos al programa de música de Dr. Phillips High School en la ciudad de Orlando. Cuando yo llegué a Orlando de Puerto Rico, llegué a un estudiante que sabía poco inglés, que era muy tímido, muy introvertido, que lo único que, que donde más cómodo me sentía era rodeado de música. La música me abrió, me ayudó socialmente, me ayudó en todo el sentido de la palabra. Estos cuatro años de High School son los que jamás voy a olvidar. Me imagino que son muchas las anécdotas que corren por tu mente, pero si podrías compartir quizás alguna de las que no, de esas que se pueden publicar. Muchas, yo era bastante travieso, así que hay muchas anécdotas traviesas. Pero al salir de la escuela Fonsi dejó las travesuras a un lado. Mucho más allá de la parte del arte, la disciplina, te prepara para lo que hago yo hoy todos los días. Es por esto que hoy llega a cientos de estudiantes que quieren seguir sus pasos. Unido a la Fundación Cultural Latin Grammy, anuncia felizmente la apertura de un programa de becas. Vistas a optimizar el talento que los latinos tienen, porque hay muchísimo latino con mucho talento, pero sin recursos económicos para poder estudiar en las grandes universidades del mundo, lo que hacemos es donamos, otorgamos unas becas muy valiosas. Una de ellas es de 200.000 dólares para estudiar cuatro años un bachelor en Berkeley College of Music en Boston. Los estudiantes que quieran solicitar estas becas tienen que ser príamente admitidos a un college, a una universidad. O sea, ellos tienen que aplicar a una universidad. Si son admitidos, pero luego no tienen dinero para poder pagarla, ahí nosotros entramos a ayudarles. El próximo periodo de aplicación para las becas comienza en el mes de enero. Para más información visite el sitio web latingrami.com. Maricet Berení, Univisión.